...de cerrarse. Partieron. En el primer lugar Donqueno. Lo sigue Kumo a corta la distancia. Tromboncito por el lado interior. Por el centro lo hace Chote Strenk. Al primero Chote Strenk. El segundo para Donqueno. El tercero Kumo. Cuarto a la ventaja. Tromboncito en el quinto noche de París. El sexto para Salieri. Comienzan a girar la curva. Séptimo lugar Indio Atrevido. El octavo el madrileño. En el último Zafiro. Girando la curva. Tromboncito por los panos. Le de ventaja Kumo por fuera. En el segundo el tercero Donqueno. Le de ventaja. Cuarto a la ventaja Chote Strenk. En el quinto lugar noche de París. Sexto se ubica a Salieri por fuera. Entrando a tierra derecha. Tromboncito en el primer lugar. Segundo Kumo. Tercero Donqueno. En el cuarto Chote Strenk. En el quinto para Noche de París. En el sexto lugar por fuera. Salieri séptimo el madrileño. El octavo y Atrevido. Para enfrentar los últimos 200. Kumo la delantera. Donqueno va pasando al segundo por fuera. Noche de París. El madrileño por el centro. El madrileño al segundo. Ha iniciado la atropellada. Es tardía. Indio Atrevido por la tercera línea. Zafiro por el centro. Tendrían las atropelladas. Kumo con ventaja de cuerpo y de gana Kumo. Segundo el madrileño. Tercero Zafiro. Cuarto Indio Atrevido. En el quinto Noche de París. Sexto Tromboncito. Se pide a Salieri. El octavo Donqueno. En el último. En el último. Chote Strenk. Noche de París. Noche de París. Gracias.